Un informe del FBI sale justo a tiempo para este Día de San Valentín. La oficina de San Francisco dice que están viendo un aumento de las estafas románticas en el área de la Bahía. Se estima que en 2021 se perdieron 64 millones de dólares por estafas románticas. Esto se compara con poco más de 35 millones de dólares en 2020. Los condados con las mayores cantidades de pérdidas fueron el de Santa Clara, luego San Francisco y en tercer lugar Alameda. El rango de edad de las víctimas era principalmente de 60 años o más. Los estafadores románticos tienden a persuadir a la gente principalmente por aplicaciones de citas para que envíen dinero para invertir o negociar con criptodivisas.